Allí está Castellano Mientras que el paro salvaba, observando esta posibilidad El partido estaba 0 a 0, Mario Lobo Va a llegar Casartelli luego de la fase defensiva Y el surrazo hace que los jujeños le estén ganando a Lobo por 1 a 0 Llegará la falta de noche, esto es penal El árbitro Juan Ibargei Había que aplicar la ley del último recurso Sánchez, que acostumbra a ejecutar, pone el 2 a 0 para los jujeños frente a los platenses Y sobre el final del partido, Romero El centro llegará Saba y pondrá el 1-2 Que va a ser definitivo para el triunfo de Gimnasia de Grima de Jujuy Como visitante en la ciudad de La Plata frente a Gimnasia de Grima